Voy a tomar miniatura Y luego tu dinero se baja Si, atrás Pero es que es de miniatura, vamos a tomar el foto ¿Y no las añadir? Depravado o sexual, va a ser mi título No, pero toma el foto, así, así Si quieres seguir todo lo que tienes, así Este, dale todos ¿Cómo así? No se ve nada, ponte adelante Ponte adelante y yo me pongo mirando Bueno, ya los agregas estos, no los puedes quitar No se ve, no se ve que tú te vienes mirando El interno potente quita uno Si me pongo así Ay Pero más atrás, más atrás, mi miniatura No, ya, ya, te salen dos O sea, dale otra vez Más atrás ¿Qué haces? Ya se encuentro, ¿no? Así Ya no estoy cargando, es la linterna Ya tengo mi miniatura, mira El linterno potente Dale el menos Más enfermo Ahí está, te salen dos ¿Qué haces? No, no, no Te tienen que salir dos Ah, ok, así Porque esas son las que tienes en tu inventario Yo tengo mi miniatura Ya, gracias ¿Qué haces la de atrás? Ajá, y ya se agregó todo No, me toqué, Mati Bueno, el vídeo A ver, ponte cómo se ponía Cómo me ponía A ver, ponte esto, ponte esto, ponte esto para acá Yo miraba hacia arriba ¿Algo más que quieres comprar? Así miraba, pero asentado ¿Puedes comprar un proyector de dots? Ah, sí, Pia, sí Pro, comprar Ah, ya Ponte esto, mira, mira, mira Ponte esto, ponte esto Esa está arriba, creo Jajajaja Qué mierda Compro, comprar Atrás ¿Qué es eso? ¿Qué mierda, bro? No, ese lo... No, 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 no Eso no, pues... ¿Qué mierda? Ajá Y luego Más enfermo, güey Más enfermo, güey